Bienvenidos a los espacios cósmicos de la oveja eléctrica, en donde hoy hablaremos del pulso eléctrico del arte. ¿Cómo es posible que la belleza de un poema o de una pieza musical que se creó hace cientos de años nos toque hoy en día? ¿Qué es lo que pasa con la energía creativa en el momento en que se genera una obra de arte? ¿Qué es lo que pasa en nuestros cerebros? Hoy hablaremos del fenómeno de la creación y la recreación, del pulso vibrante de la imaginación, con dos destacados expertos. Por un lado, Julio Estrada, creador musical, intérprete, musicólogo, teórico, maestro e investigador universitario, titular del Laboratorio de Creación Musical en la Facultad de Música en la UNAM. Y por el otro lado, con José Luis Díaz, estudioso del cerebro, de las bases biológicas de la mente y el comportamiento. Es investigador en el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina en la UNAM y autor de varios libros, entre ellos La Conciencia Viviente y Las Moradas de la Mente. Con ellos, nos internaremos en el misterio de la emoción, conmoción y conocimiento con que nos toca el arte. Pues es un gran gusto encontrarnos en los espacios cósmicos de la oveja eléctrica con el doctor José Luis Díaz y con el doctor Julio Estrada a través del surrealismo, como él bien señala, para precisamente charlar de algo que es muy interesante y que tiene que ver con la experiencia de belleza, con la experiencia de imaginación, cómo se decodifica en nuestros cerebros. Y para eso quisiera empezar por plantear un cuento de Salvador Elizondo que se llama anapoyesis, en donde se encuentra por ahí un inventor de un aparato que se llama anapoyetrón. Y el anapoyetrón permite, de alguna manera, plantear al aparato versos de diferentes poetas, música, que luego se traduce en energía. Y esto es muy interesante porque la clave está precisamente en que el aparato se llama anapoyetrón. Esto viene del griego, poiesis quiere decir creación, anapoyesis quiere decir recreación. Y esto nos permite charlar sobre la intensidad de la imaginación, desde la que parte la creación artística y luego cómo se puede traducir en una energía que nos sigue tocando. Con mucho humor, Salvador Elizondo dice que con un canto de la divina comedia de Dante bastaría para nutrir de energía, cuando esto se traduce energía, a la fábrica de automóviles de Fiat durante 100 años. Entonces, bueno, pues más que nada, verdaderamente un gusto darles la bienvenida aquí a la OEJ Eléctrica. Y hablemos justamente de eso, querido José Luis. Bueno, muchas gracias Pepe y qué gusto, Julio, de que estemos juntos otra vez para platicar de estas cosas que nos interesan tanto. Me ha interesado el problema de la, ahora se llama neuroestética, la idea de que hay una base cerebral de la creación y de la recreación estéticas. Es decir, el espectador que está ante una obra de arte, que lee una novela, que escucha una pieza musical, que está ante una pintura, está invirtiendo energía, está poniendo atención. En el caso ideal, a veces pasa desapercibido cuando la gente no pone atención o se distrae durante un concierto. Pero vamos a hablar de cuando el sujeto se engancha con la estructura del arte. Entonces pone atención y al poner atención absorbe la pieza, la hace suya, la incorpora, y hablo de incorporar en el sentido físico del término, no en el sentido metafórico, la mete en su cuerpo, o sea, la recrea en su cerebro, pero su cerebro recrea los movimientos del danzante o los movimientos del artista cuando dibuja una obra. Los hace suyos, los simula en su mente. Y esta vibración entre el objeto artístico y el sujeto artístico es la que hace posible realmente la absorción estética, el gusto, la pasión, etcétera. O sea, es totalmente cierto, no es metafórico, hay energía, hay energía que está en juego. Y hablemos, Julio, precisamente de esa energía desde el punto de vista de la creación de la composición musical. ¿Qué es lo que pasa con esos momentos de imaginación que luego se traducen en interpretación y finalmente en recreación por gente que está apreciando esa obra musical? El hecho de recibir una señal, no de afuera, como antes se pensaba, la inspiración que viene de fuera hacia adentro, sino de sí mismo. Eso es algo que hemos aprendido a entender que nuestra imaginación es más poderosa que la inspiración, aunque no lo hayamos demasiado demostrado en este siglo o en el siglo pasado tampoco. El hecho de entender que la imaginación mueve, nos mueve a crear, de sentir esa energía efectivamente, requiere, al principio puede entusiasmar, puede producir incluso temor, es decir, ¿cómo puedo convertir todo esto en obra? Y este es el proceso más importante, digamos, el que echa a andar todo el proceso creativo. Cuando uno estaría, digamos, herido por esta percepción de algo que genera uno mismo en la imaginación. Es decir, al percibir nuestra imaginación, el poder que tiene, primero descubrimos que hay algo más en nosotros que no suponíamos tener, que hay algo que se mueve por sí solo a pesar de nosotros y que nos está indicando caminos, nos está abriendo horizontes, nos está quizá también encerrando en un horizonte distinto, pero nos parece tan atractivo que nos lleva a la necesidad de producirlo, de imitarlo, de igualarlo, de generar esa misma energía mediante una obra. Estamos hablando de una energía que, como sugiere el escritor Salvador Elizondo en el libro Cámara Lúcida, es en cierta forma medible. Se podría expresar en ecuaciones que se correlacionan con la electricidad de un pulso interno que tocó a un artista creador y nos sigue conmoviendo, nos sigue tocando a los escuchas, lectores o recreadores de esa obra. Seguiremos conversando de este apasionante tema. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Pues querida Aura, como siempre, bienvenida a la OEJ Eléctrica. Gracias, Pepe. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Hoy les quiero platicar un tema muy interesante. Les quiero platicar del glifosato, que es un agroquímico que se usa para eliminar hierbas no deseadas en campos agrícolas, parques, carreteras y algunos cuerpos de agua y es la sustancia más usada a nivel mundial para los cultivos transgénicos. Con cultivo transgénico me refiero a aquellos alimentos que han sido genéticamente modificados. Según la Organización Mundial de la Salud, el glifosato es probablemente causante de cáncer en el sistema linfático y otros estudios indican que genera efectos nocivos en la salud y el medio ambiente, desde afectar el sistema hormonal y reproductivo del ser humano hasta la biodiversidad. De ahí que el Conacyt y otras instituciones académicas y científicas del país busquen alternativas al glifosato por medio de investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos e innovaciones. Si bien la agricultura orgánica que no usa glifosato está creciendo anualmente entre el 10 y 12%, aún hay oportunidades de investigación en este tema. Desde el año pasado se implementó la sustitución gradual de este agente. ¿Cómo ves, Pepe? Pues, querida Aura, como siempre, no cabe duda que de lo que se trata es de investigar y de ver alternativas que no dañen a la salud. Eso es importantísimo. Y pues, como siempre, te agradecemos mucho tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias a ti, Pepe. En un parpadeo cósmico volvemos a La Oveja Eléctrica para seguir conversando con Julio Estrada, creador e investigador del fenómeno musical, y con José Luis Díaz, investigador del cerebro, de cómo creamos y recreamos la experiencia de la imaginación y la belleza. Del sol quedaba un último, frágil segmento anaranjado. Lo vimos desaparecer detrás del perfecto borde del mar, envuelto en el halo que aún duraría algunos minutos. Y entonces surgió el rayo verde. No era un rayo, sino un fulgor. Una chispa instantánea en un punto, como de fusión alquímica. De solución eraclitiana de elementos. Era una chispa intensamente verde. Era un rayo verde, aunque no fuera un rayo. Era el rayo verde. Como de rayo con tintes verdes y dorados como el que exploró Julio Cortázar en uno de sus cuentos y sigue tocándonos con su belleza, estamos de regreso en La oveja eléctrica. El relato de Cortázar aparece en el libro Papeles inesperados y estamos conversando sobre por qué acudimos al mundo de la ficción y de la simulación de la realidad que representa el arte con José Luis Díaz, investigador del cerebro, quien nos habla del papel de la emoción estética, y con Julio Estrada, creador e investigador del fenómeno musical, quien nos habla del momento en que un artista escucha por primera vez el pulso de belleza e imaginación que antes solo moraba en su interior. Pero el momento en que ya lo escuchas allá afuera, hay una confirmación. Es un momento, yo diría, para el creador es un momento sagrado. Es un momento fundamental el entender que esto ya existe afuera, que has creado supuestamente, digamos, una joya, un ser vivo allá afuera, que otros reconocen al mismo tiempo como ser vivo y con quienes puedes compartir. Y las experiencias te permiten decir muchas veces, si la obra está bien, que sí se parece a aquello. No exactamente, no exactamente, siempre será imposible, decía Schumann, pero sí se parece a aquel impulso que te llevó a crearla. La música, a mi entender, no es un lenguaje. Es algo que se mueve. Tenemos que construir la obra y todo eso que conlleva para que suene de la misma manera en la que ha sonado o se ha movido en nuestra cabeza, que alcance a sonar en el exterior. Si lo logramos, bravo, entonces acertamos. Si no lo logramos, pues es un fracaso y habrá que buscar la siguiente vez, pero podemos permanecer años buscando esa solución. Y cuando la logramos, cuando no es un fracaso, cuando estamos hablando de una obra de Mozart, ¿por qué no sigue tocando un pulso de imaginación y belleza que trasciende el espacio y que trasciende el tiempo? ¿Cómo se recibe en el cerebro? Tú has estudiado esto, querido José Luis. Y nuestra pregunta es, ¿cómo se da la emoción musical? Y sucede rápidamente un fenómeno muy interesante. Se involucran áreas del cerebro que tienen que ver con el lenguaje o hay una superposición en el cerebro de áreas, redes neuronales que se emplean en el lenguaje y se emplean también en la música. Pero como sugiere Julio, hay otras que no, son netamente musicales y esas tienen que ver con la emoción. La pregunta aquí es muy interesante. La emoción musical que todos buscamos, incluso emociones negativas, que no evitamos a toda costa en nuestra vida diaria, sentir angustia o miedo o desesperanza, pagamos un boleto en la sala de Saúl Cuyo para ir a oír a Mahler o a Julio y sentirnos asustados o sentirnos inquietos y demás. ¿Por qué? ¿Por qué pagamos por tener emociones negativas? Bueno, porque ahí hay un aprendizaje. Es decir, yo sostengo la idea de que en la emoción musical hay inteligencia, hay aprendizaje, hay conocimiento. Y las áreas que se involucran en el cerebro tienen que ver con la emoción. También por eso, todas las artes son recreación. Por eso vamos a una sala de cine, nos apoltronamos en un sillón, apagan las luces, disminuimos la conducta, abrimos los ojos y dejamos que la pantalla entre, lo que aparece en la pantalla entre, como si estuviéramos soñando. Es muy interesante. Entonces, siempre en el arte hay una simulación, pero la simulación no es como dice el diccionario, algo falso. Es curioso. En el arte, la simulación es verdadera. O sea, la emoción que produce la música es verdadera y tiene consecuencias. Y hay una base cerebral para ello. Y lo que ocurre es que hay una sensación de como que estamos todos pegados, como que hay una sensación de comunión. Esa unión entre la energía inicial y la energía que se recrea cientos años después. Es ese ambiente al que te refieres, Pepe, cuando decimos que hay una especie de comunión. Efectivamente, efectivamente. Hay una comunión. Creo que la idea de entrar en un mundo de meditación, yo diría también, de aceptación de algo, de una realidad que no es la realidad, sino que es una realidad imaginaria. No falsa, sino una realidad alternativa. Para mí, esa es la realidad que vale. La realidad, realidad decepciona. La realidad alternativa que nos da el arte para mí es aquella por la cual hay que vivir. La realidad simulada por las artes es gloriosa. Yo siento que hay una continuidad más clara, pero sí hay un bache y gracias que tenemos el arte. O sea, la vida se vuelve mucho más plena, mucho más interesante y mucho más rica también en conocimiento, no nada más en gozo. Hay el gozo del saber en el arte. Yo diría que lo más cercano al arte sería el amor. No veo algo más cercano, algo que se toque tanto como con ello. Puede ser que sea un amor imaginario, pero la cuestión es que al estar en contacto con el arte, todos lo reconocemos. Todos sabemos que se trata de arte. Esto es un factor deslumbrante. Eso que no sirve para nada, para algunos. Eso que no tiene precio, a pesar de algunos. Eso que no lo entendemos, pero nos toca, nos conmueve, es algo que todos reconocemos. A veces se habla de la realidad en contraposición con la imaginación, pero estamos hablando de la realidad de la imaginación, la realidad del arte que puede tocar a nuestros cerebros y a nuestro corazón para ensanchar nuestra existencia. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a la oveja eléctrica, en donde estamos conversando sobre el pulso de energía que vibra en el arte y de su creación y recreación, tanto en el cerebro como en el corazón. Permíteme hacerle frente a las llamaradas. Déjame ver entre ellas el rayo verde, aunque sea el último acto de mi vida. Y de golpe, allí está. Lo miro, no lo imagino. Revienta como una brújula. Lo miro a pesar de mi parpadeo, a pesar de la emoción que me estrangula, es un verde nunca visto, ni en las hojas de los árboles, ni en la jungla, ni en el musgo recién nacido, ni en la vegetación del trópico, ni en la milpa tierna, ni en los retoños, ni en el verde de los mares de Cozumel, ni en el fondo de las aguas más transparentes, ni en la paleta de pintor alguno. Pero lo reconozco. Es el jade líquido de su risa. Un instante. Un segundo. Una fracción de segundo. Una enorme hoguera ha invadido el cielo. No puedo ver la línea del horizonte totalmente enrojecida, pero adivino el contorno del sol que empieza a asomarse. Como de rayo con tintes verdes y dorados, como el que exploró Elena Poniatowska en uno de sus cuentos, que nos sigue tocando con su belleza, estamos de regreso en La oveja eléctrica. El relato de Elena se llama justamente El rayo verde, y estamos conversando sobre cómo es que el pulso eléctrico del rayo de la imaginación y el arte conmueve todas las fibras de nuestros cuerpos y de nuestras emociones. Este es el testimonio personal que nos brindan José Luis Díaz, investigador de la percepción cerebral de nuestras capacidades cognitivas, y Julio Estrada, creador e investigador del fenómeno musical. Háblenme de una de las cuantas obras de arte, porque no son más que muchas, son muchas, pero hay de repente algunas que han jugado un momento importante en nuestras vidas y que sentimos que verdaderamente conmueven todo nuestro ser, entran en nuestro cerebro, entran en nuestra fisiología, y realmente nos han cambiado un poco por la mirada, aunque sea por un milímetro de capacidad de ver un poquitito más. Bueno, pues ahorita que estabas mencionando eso, estaba yo eligiendo en mi cabeza qué pieza de música me ha conmovido. Alguna vez acabé prácticamente en el suelo, en Bellas Artes, al oír el Aleluya de Händel, prácticamente en el suelo, o sea, hablando de conmoción incluso física. ¿Qué fracción de novela o de poesía me ha conmovido? Me ha conmovido, recuerdo muchísimas, pero me sigue acompañando desde joven García Lorca, y cada vez que vuelvo a él y algunos de sus poemas me conmueven hasta las lágrimas prácticamente. He sufrido y gozado en el cine muchísimo, y también hay momentos, recuerdo cuando vi la Dolce Vita por primera vez en el auditorio, hoy ocupado, de la ciudad universitaria, que se estrenó en México en un cine club que organizó Paul LeDuc. La consiguió de la trasmano porque no se iba a estrenar en cine comercial. El auditorio estaba lleno, y recuerdo esa sensación de estar ante una obra de arte y de repente ante una escena que tenía que ver con el catolicismo tan mediterráneo y latinoamericano y la crítica feroz que hace Fellini de esos falsos milagros y demás, y de estar conmocionado hasta las lágrimas otra vez. O sea, no podría elegir entre todas estas cosas. Pero ahí está el poder del arte. Bueno, es un poder en serio. Sacude, creo que usó la palabra Julio también, de convulsión. Suena muy fuerte para un neurólogo porque la convulsión tiene que ver con la epilepsia, pero hay una forma de sacudir que es propia del arte y que es la que le tenemos que agradecer al arte. Yo diría que a mí lo que más me pega, bueno, de niño recuerdo momentos de una enorme emoción, de veras, de abrazarme a mi hermano de pequeños al escuchar Schubert y llorar, llorar por minutos, por minutos. Otro, cuando me quedé parado en la calle y escuché música, música orquestal que jamás había oído, y entendí que eso era mío. En ese momento, creo que es el momento más importante, el que definió toda mi vida, tenía 10 años, y ahí cambió íntegramente mi vida. Desde luego que las obras de arte, todas ellas te conmueven, así me conmueví de adolescente. La consagración de Stravinsky o leer a Shakespeare o quedarme por horas y no darme cuenta frente a las meninas de Velázquez. Para mí es la obra de arte más irracional y que te exige ser racional, porque es un cuadro que está pintando, que está mostrando de espaldas a un cuadro. Tú no lo ves. Lo ve él, lo ve otra gente por ahí, algunos más, y todos están mirando, casi todos, al frente. Y están viendo aquellos que están mirándose en el espejo, allá al fondo. La idea de estos multiespacios inexistentes es para mí lo más conmovedor, incluso lo que más te exige buscar otras razones, que pueden ser también razones científicas, porque tienes que explicarte quién está afuera, quién está adentro, qué es lo que está pintando. ¿Está pintando Velázquez a los reyes que están afuera? ¿O está pintando lo que está pintando? ¿O está pintándote a ti como espectador? Yo ante las meninas tuve la sensación de que me estaba pintando a mí, porque está viendo directamente al espectador Velázquez. Y lo interesante es que ese pulso que podríamos llamar entre comillas, eléctrico, sigue flotando a pesar del paso del tiempo. Sí, claro. Ah, no, sí. En esta soledad acompañada que es el arte. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. No, de nada. Un gusto. Muchas gracias a ti por esta invitación, José. Sí. Hermosos testimonios de José Luis Díaz y de Julio Estrada sobre la conmoción que tiene el pulso eléctrico del arte en nuestras vidas. El poeta Luis Rius plantea cómo es que la imaginación conmociona a nuestras vidas con las siguientes palabras. No se puede vivir como si la belleza no existiera. Una vez que la descubrimos y nos toca, no hay vuelta de hoja. En el libro Hilos de Tiempo, el gran dramaturgo Peter Brook propone una especie de ecuación singular que rompe las divisiones entre ciencia y arte, cuya clave es la proporción y el sentido del ritmo. Peter Brook lo expresa memorablemente. El movimiento del ojo cuando recorre un cuadro o las bóvedas y arcadas de una gran catedral tiene que ver con los saltos y giros de un bailarín y con el pulso de la música. Ese pulso del que hoy nos hablaron tan entrañablemente José Luis Díaz y Julio Estrada. Gracias por su presencia luminosa en la oveja eléctrica. Ahora pasamos a una sección que mezcla el pulso del canto con un toque de humor con nuestro querido Fernando Rivera Calderón. Pues querido Fernando Rivera Calderón, un gusto encontrarnos aquí en la oveja eléctrica. Igualmente, mi querido Pepe, aquí explorando los caminos de la creación que no podrían ser si no hay primero una fe primigenia en aquello que se va a crear. Exactamente, el día de hoy hemos hablado justamente de esa fe primigenia que tiene que ver con un primero sueño y con la posibilidad de hacer estrellas. Pues soñemos primero una canción. Así es. Creer, crear, creer, crear, crear, creer, crear, crear y creer. Todo lo que existe, todo lo que es creado, todo necesariamente fue imaginado. Antes la guitarra era una sola idea, la gente que la crea creía en la guitarra. Si el miedo al hoja en blanco te causa mil dolores, sugiero que ahora escribas en hojas de colores. Creer, crear, creer, crear, crear, creer, creer, crear y creer. Casi todos sabemos creer, pero pocos sabemos crear. Y es que crear y creer no es igual. Crear es vivir, creer es gozar. Creer, crear, creer, crear, creer, crear, creer, crear, creer, crear y creer. Creo que la creamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!